I see no competition Otro oportunista firma y pim pam fuera Mi lado de artista tirado al pie de la escalera Coleccionista de frases lastimeras Sobre bases del marionetista ¿Y tú qué más quisieras? Petada la cartera de monedas de cobre Quedo en la carretera mi otra vida insalubre No encuentro la manera de ganar para que sobre Tú serás la enredadera y yo la pared que recubro La vida es lúgubre Aunque se vislumbre alguna flor entre la mugre Aunque alguna luz alumbre y nos funda su calambre No pongas podredumbre en mi sangre para que me acostumbre Llegué a la cumbre de mi ambición Desde aquí arriba ya no veo competición Buscar la contradicción Vacilar de tu adicción Y no cuidar la adicción Es tu maldición, no la mía Yo tengo otras manías Escribo mucho mejor de lo que escribía Aunque escriba la mitad Dice a una calamidad mi filosofía Y describa la amistad con una herejía Ten piedad del peor de tus mortales Más vivo entre animales Mastico los cristales mentales de mi ansiedad Maldigo a los normales gustarles que más me da Solo tengo retales pa' entregar Y ni siquiera soy bueno Dicen que no soy real Todo el mundo es calle, todo el mundo es rap Y a mí me da igual, me la suda Escribo para no petar No para gustarte, no tengas ninguna duda Te estaruda y concienzudas mi ambición Hace ya tiempo que no veo competición Vivir en una ficción Saludar a la afición Y nadar en la aflicción es tu maldición No la mía Yo tengo otras manías Paso de ti Ya conseguí doblegar a mi agonía Ya prometí, terminándome el festín Que las veces que mentí no volverían Si quieres vente un día Y te enseño mis pedazos Destellos y fracasos Pequeños trazos bellos que entregazo Me empeño en ser el dueño del esfuerzo de mis brazos Ya casi nunca sueño a largo plazo Es así Es que no veo competición Es el marionetista Y Mikey en el dos mil y pico De Sevilla hasta Ibiza ¡Ah!